Exposición de talentos desde el Colegio Yapeyú. Bueno, estas imágenes pertenecen al concurso de talentos que los alumnos del colegio de la secundaria, el Colegio Yapeyú, prepararon como parte de una competencia que se llama la Semana del Estudiante, donde organizan diferentes juegos y eventos y entre ellos este concurso de talentos, donde tenían que representar un género cinematográfico a través de la actuación y del baile. ¿Qué presentaron los chicos? Los chicos presentaron de todo un poco, presentaron el género de terror, género infantil, comedia musical, género de acción, de ciencia ficción, realmente fue muy variado todo lo que pudimos haber y la consigna era no repetir, así que nos encontramos desde el mundo de nunca jamás hasta la historia del rock, pasando por el mundo del nunca jamás, una pieza infantil, así que estuvo sumamente variado, thriller, fue realmente importante el trabajo de los chicos y todo hecho por ellos, así que realmente estamos muy orgullosos y muy satisfechos. Variado y muy aplaudido por la concurrencia. Concurrieron los alumnos, a pesar de no ser un evento que esté dentro de su horario escolar, padres y miembros de la sociedad a los que se los invitaron y realmente fue increíble la cantidad de gente que hubo. ¿Saldo que deja para ustedes en lo institucional? Es una satisfacción ver a nuestros alumnos acá en el colegio. Esto que se vio tiene que ver con horas y días de ensayos. Entonces el saldo es justamente el orgullo de tener a nuestros alumnos a gusto acá en el colegio contentos y mostrando sus talentos, mostrando lo que ellos saben hacer. Mucho potencial y seguramente cuando salgan del colegio, trabajo van a tener seguro. Seguramente, talentos les sobran.